¡Animación en vivo! Si usted hace eso, tenga que tener un cuerpo como ese. ¡Exacto! ¡No se puede sentar, niña! ¡Hacemos la pasión, papá! ¡Dice YouTube a quererse sentar! ¡Tefony! 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 ¡Sómate! ¡Pita! ¡Ah! ¡El Alba Brasache! ¡Con la Nicolada! ¡Con el señor Fonsellidis! ¡Y en la próxima! ¡El increíble Pintel! ¡Del Pintelubisador! ¡Postor Zampana! ¡Sacube lo que no tiene! ¡Ah! ¡No! ¡Ok! ¡Arros! ¡Lick! ¡Postor Zampana! ¡R Maintenant! ¡Yo voy a ver qué va sentarse porque vaya lo que le va a pasar tiene más movimiento un gran teñezado la verdad porque como él no quiso hacer lo que ella hacía ahora va a haber que inventar pero mi público le meten palmas porque se emocionen vamos al fútbol va la 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 ¡Vaya ahí! ¡Opa, caballi! ¡Opa, caballi! ¡Bravo, caballi! ¡Bravo, caballi! ¡Con gusto! ¡Santálenos, hombre! ¡Buenquita! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Es suave, papi! ¡Aplausos para la vida número uno! ¡Aquí está la doña, papi! ¡Ose! ¡Ose! ¡Yo guardé ese marco en Jepuzaya! ¡Eres como Correán! ¡No me alcanzan, no!